¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la hora virtual Unignova. A continuación desarrollamos algunos ejercicios de curso de trigonometría, grado segundo año secundaria, tema triángulos rectángulos. Muy bien, comenzamos con la pregunta número 1. Dice, determine el valor de m al cuadrado más 5, ¿correcto? Tenemos aquí el triángulo rectángulo, donde este cateto es 12, hipotenusa es 15, aquí tenemos m, ¿cierto? M, y debemos determinar cuánto vale m. Vamos a ver, entonces, ¿cómo hallamos m? Pitágoras, 15 al cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado más m elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí operando m va a salir igual, a ver, tenemos aquí, muy bien, raíz de 81, raíz de 81, esto sería igual a 9. Muy bien, 9. Tenemos ahí el valor de m, que vale 9, ahora determinemos m al cuadrado más 5, decimos aquí, m al cuadrado más 5, ¿sí? Esto será igual a 9 por 9, 81 más 5, ¿correcto? Ok, esto será igual a 86. Muy bien, tenemos ahí la respuesta, entonces, m al cuadrado más 5, es igual a 86. Muy bien, eso sería la respuesta en la pregunta número 1. Vamos a la pregunta 3, dice, determine el valor de m, m es igual a x más y elevado al cuadrado. Bien, a ver, en este triángulo calculemos el valor de x, pero ya tenemos, mira, 15, 12 y m, 15, 12 y m, 12, en este caso x. ¿X cuánto sería? Sería 9, ¿sí o no? ¿Correcto? Aplicando Pitágoras, decimos aquí, 15 elevado al cuadrado, esto es igual a 12 elevado al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien, entonces, operando esto, x va a salir 9, ¿correcto? 9. Muy bien, ahí está, 9. Ahora determinemos y, igual, aplicamos Pitágoras, y al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más x elevado al cuadrado. Pero x al cuadrado, ¿bien? ¿Cuánto es? 81, ¿sí o no? O sea que y va a ser igual a, en este caso, 9 raíz de 2 va a salir, ¿cierto? 9 raíz de 2. Muy bien, ahí tenemos el valor de y y el valor de x. Ahora, ¿qué nos piden? x más y al cuadrado. Decimos entonces, m es igual a x más y elevado al cuadrado. ¿X cuánto vale, señores? x vale 9, ¿cierto? Vale 9 más y, ¿cuánto es y? 9 raíz de 2 al cuadrado. 9 raíz de 2 elevado al cuadrado. Muy bien, operamos eso. m es igual a 9 más 81 por 2, ¿cierto? 81 por 2. Esto será igual a 9 más, aquí tenemos 2 y 16. Muy bien, m es igual, sumando todo esto, tenemos aquí, muy bien, sería 171, ¿cierto? 171, muy bien, esa sería la respuesta entonces en la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta 5, dice, determina el valor de x. Muy bien, tenemos aquí x, aquí tenemos la gráfica, 16, 12, son datos, muy bien. n es punto medio, mira, ¿eh? Entonces decimos aquí, primer punto, 2a elevado al cuadrado, 2a elevado al cuadrado, esto es igual, esto es igual a 12 al cuadrado, muy bien, colocamos aquí 12 al cuadrado, más 16 elevado al cuadrado, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces aquí tenemos, operamos esto, operamos esto, operando esto, te va a salir aquí, 2a es igual a 20, ¿correcto? 20 y finalmente a es igual a 10. Muy bien, tenemos aquí el valor de a, ¿qué vale? 10. Ahora calculemos el valor de x, entonces decimos aquí, x al cuadrado es igual, a ver, al cuadrado, a elevado al cuadrado, más ¿cuánto? 10 raíz de 3 elevado al cuadrado, bien. x al cuadrado, al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 100, ¿cierto? Más 100 por 3, 300, 400, sería aquí, bien. x al cuadrado es 400 y raíz de 400 es 20. Muy bien, ahí tenemos la respuesta en la pregunta número 5. ¿Ve? x es igual a 20. Muy bien, vamos con la pregunta 7, dice, determine qué cosa, el perímetro de qué. DMQRT, ¿correcto? ¿Cuál es el perímetro? ¿O cuánto es el perímetro? Muy bien, para ello colocamos aquí y y obviamente aquí tiene que ser y, ¿cierto? Muy bien, a ver, vamos a ver aquí, esto sería x, colocamos x, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos primero, el perímetro, señores, el perímetro es igual a cuánto? 2 veces x más 2 veces y, ¿correcto? x más x, 2xy más y, 2y. Muy bien, ahora calculemos el valor de y. Aplicamos Pitágoras, y al cuadrado es igual a 12 al cuadrado. Muy bien, 12 al cuadrado más ¿cuánto? 5 elevado al cuadrado, operando todo esto, y va a salir 13, muy bien, y es 13. Ok, muy bien, entonces, ¿qué más? Ya tenemos el valor de y, ahora calculemos el valor de x, mira, ¿ve? ¿Dónde? En este triángulo sombreado. Muy bien, entonces decimos aquí, calculando el valor de x, 13 raíz de 2, todo elevado al cuadrado, esto será igual a x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Pero tenemos aquí y, bien, operando aquí, x va a salir igual a 13, muy bien, igual a 13. O sea que es igual que y, claro que sí, igual que y, muy bien. Entonces, finalmente, el perímetro va a ser igual a 2 veces, factorizando x más y, ¿cierto? x más y. Pero x ¿cuánto vale? 13. ¿y cuánto es? 13. Sumando 26, ¿cierto? Entonces, aquí, perímetro va a ser igual a 2 multiplicado por, o sea, todo esto equivale a 26. 13 más 13, 26. Muy bien, multiplicamos el perímetro, va a ser igual a 40, 52 sería, ¿no? 12, llevamos 1, 4, 5, 52. Eso sería el perímetro. Bien, unidades. Vamos a la pregunta 10, dice, determine el valor de x. Ah, bien, el valor de x. Muy bien, tenemos aquí un edificio y tenemos aquí un joven observando el edificio. Muy bien. Bien, el tamaño del edificio, la altura del edificio es 500 metros, 500. ¿Y qué más? La distancia del edificio hacia este joven es 300 metros. El tamaño del joven es 100 metros, dato. Y me piden determinar la distancia de punto más alto del edificio, en este caso, a este punto, ¿no es cierto? A la vista del joven. Bien, entonces, determinamos x. ¿Cómo sería? Fácil, pues, ¿no? Si esto es 100, la altura del joven es 100, entonces, todo es 500, hasta esta parte de aquí debe ser 100, ¿sí o no? Claro, restamos. Si es 500 menos 100, aquí es 400. Correcto, correcto, muy bien. Y fíjate, aquí tenemos 300, ¿bien? Y esto sería igual aquí, ¿cierto? 300 metros. Muy bien. Ahora lo vamos a sacar el triángulo rectángulo que tenemos ahí. A ver, aquí, como vemos, aquí es 400 metros y aquí es 300 metros, ¿cierto? Y esto es x. Muy bien. Ahora, ¿qué aplicamos ahí? ¿Pitágoras o no? Bueno, Pitágoras, decimos aquí, x al cuadrado es igual a 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Operando aquí te va a salir x 500 metros. ¿Bien? Ok, esa sería la respuesta en la pregunta número 10. Y de este modo hemos terminado con la resolución de los ejercicios del curso de trigonometría grado segundo año secundaria. Gracias.